Buenas, en este cuarto vídeo vamos a añadir una barra de herramientas a nuestro editor de texto vamos a Lazarus y abrimos el proyecto editor siempre listo para añadir nuestra barra de herramientas vamos a necesitar un componente este componente lo vamos a encontrar en CommonControls en CommonControls está el componente que se llama ImageList este componente de ImageList va a contener todas las imágenes que va a tener nuestra barra de herramientas no es la barra de herramientas, pero va a tener las imágenes bueno, hacemos un clic y hacemos un clic en esto le ponemos un nombre, voy a colocarlo aquí abajo el nombre que va a tener va a ser imágenes y debemos, antes de colocar las imágenes, debemos cambiarle el tamaño todas las imágenes o los iconos que van a usar van a tener un tamaño de 32 x 32 píxeles ponemos en el alto 32 x 32 píxeles y en ancho ponemos 32 x 32 píxeles bien, ahora hacemos un doble clic en el icono del componente que hemos añadido y nos sale el editor de imágenes o de lista de imágenes aquí hacemos clic en el botón añadir bueno, en este caso lo tengo en el escritorio iconos y seleccionamos todos los iconos que ustedes ven todos los iconos que están aquí son en formato png y como pueden ver son 32 x 32 píxeles hacemos clic en abrir y acá vamos a colocar como color transparente un color que no sea el predeterminado yo lo voy a colocar fucsia lo que si no va a ponerme transparente los puntos o colores píxeles en color negro hay que corregir esto bien cambiamos el orden obviamente acá dice el número 5 este número 5 lo voy a poner arriba este de acá que ahora es el 5 lo sigo moviendo arriba para que esté en un orden lógico este más arriba no, perdón más arriba y el 6 acá arriba bien a grosso modo voy a clicar los iconos este icono es un ojo en blanco que es para crear un nuevo documento el de acá es para abrir la ventana de dialogo abrir para guardar la ventana de dialogo guardar para copiar en el portapapeles para pegar del portapapeles estos dos iconos se van a usar para identificar si el archivo de texto que abrimos que es un UTF-8 tiene una marca de bytes que indica si es o no un archivo UTF-8 y estos son dos iconos que se van a usar para ocultar los títulos que va a tener la barra de herramientas hacemos clic en aceptar y listo y ya tenemos las imágenes listas vamos a hacer clic en guardar guardamos todo nuestro proyecto bien ya hemos guardado todo ahora nos vamos a añadir la barra de herramientas otra vez nos vamos a common controls y ahí vamos a encontrar la barra de herramientas vamos a hacer un zoom donde esta es to toolbar hacemos un clic en to toolbar y hacemos un clic en la ventana principal y le añade la barra de herramientas y automáticamente le pone un espacio bueno las propiedades que vamos a cambiar va a ser el button height que esta aqui nos la vamos a poner un tamaño de 60px button height es el tamaño de los botones acá también 60px ok a ver voy a explicar esto un poco mejor button height es el alto de los botones y button width es el ancho de los botones bueno caption lo podemos dejar ahí no es necesario aquí lo podemos llamar barra de herramientas barra de herramientas luego tenemos que cambiar el nombre o el alto de la barra de herramientas este es el alto de la barra de herramientas esto no es el alto de los botones aquí le vamos a poner este 63 siempre un poquito más alto que los botones y le vamos seguimos acá en image vamos a seleccionar imágenes que es la lista de imágenes que vamos a usar y luego llegamos a name en name le vamos a poner el nombre que con el cual vamos a identificarlo dentro del código barra herramientas herramientas seguimos bajando y donde dice show captions lo vamos a poner true show hints lo dejamos en falso bien ahora nos vamos a nuestro editor movemos esto un poco acá y comenzamos a añadir los botones es simple hacemos clic derecho new button hacemos otro clic derecho new button hacemos clic derecho new button el primer botón va a ser el botón nuevo vamos acá en captions vamos a poner nuevo luego seguimos bajando hacemos hints hints vamos a poner nuevo hint es igual que captions en image index vamos a elegir el 0 el icono que hemos ido cogiendo el icono que hemos ido y la propiedad de image index va a mostrar la lista justamente de los gráficos o las imágenes que tenemos en imágenes porque ya le hemos asociado a a la barra de herramientas seguimos vamos a ponerle como nombre vamos a hacer un zoom a veces me olvido de poner el zoom de nuevo pero ya creo que ya saben como show hint todo esto queda igual en estilo te ves button más nombre caption hint listo seguimos con el siguiente sería la opción abrir entonces acá ponemos abrir tres puntos suspensivos seguimos bajando abrir también aquí en hint abrir tres puntos suspensivos la imagen abrir el nombre del botón de abrir y listo no necesitamos más cambios aquí sería el botón guardar tres puntos suspensivos en hint también igualito guardar tres puntos suspensivos y la imagen elegimos el 2 seguimos más abajo nombre b guardar ahora vamos a colocar un separador hacemos clic derecho New separator y hacemos un clic derecho y agregamos dos botones más el primero de aquí va a ser para copiar nos vamos a captions le ponemos copiar hint le ponemos copiar la imagen que corresponde a copiar sería el número tres y el nombre y el nombre será b copiar lo mismo para el botón pegar nos vamos a captions le decimos pegar nos seguimos bajando le decimos pegar en hint cambiamos el image index y elegimos el icono de pegar seguimos bajando nombre le ponemos b pegar bien añadimos otro separador New separator añadimos un botón le ponemos como captions by o mark vamos a hacer en inglés porque no no sé la traducción correcta en español seguimos bajando hint igualito bait of mark image index vamos y elegimos el número 5 y de nombre vamos a poner b b o m abreviado nada más ok y aquí vamos a cambiar en estilo tvs button lo vamos a cambiar a tvs check porque es un botón que cambia de estado añadimos otro separador agrandamos un poco la ventana que no nos alcanza y añadimos un botón este botón va a permitirnos cambiar el comportamiento de la barra herramienta es decir es el botón que nos va a permitir ocultar los títulos o captions captions en inglés títulos en español entonces a este botón le vamos a poner de nombre títulos estamos acá en español títulos captions luego seguimos bajando en hints también le ponemos títulos y image index vamos a elegir la número 7 estamos usando el número 7 que es un ojo abierto cuando programemos este botón ahí vamos a cambiar el image index por el número 8 que es el que es la imagen con el ojo cerrado seguimos cambiando y cambiamos acá el nombre vamos a poner de títulos ok que más y el el estilo acá también es un estilo tbs check no? igual que bytes o mark bien guardamos hasta aquí y ahora vamos a implementar el botón de títulos por ello hacemos un doble clic en títulos y nos activa en la ventana de código aquí nos activa el procedimiento asociado al clic bien lo primero que hacemos es comprobar si la barra de herramientas tiene los captions visualizados entonces vamos acá if barra herramientas punto y revisamos comprobamos la propiedad show captions no? y luego ponemos un the end acá vamos a poner varias opciones y acá también vamos a poner un else begin end bien cuando show captions es true quiere decir que los títulos se están visualizando nosotros debemos ahora desactivarlos entonces vamos a poner otra vez barra de herramientas lo voy a copiar barra de herramientas colocamos show captions y le ponemos false luego tenemos que activar los hints las etiquetas en este caso vamos a poner show hints hints y le ponemos true otro cambio que vamos a hacer también es el alto y ancho de los botones hacemos lo mismo botones botones height va a ser ahora de 40 píxeles porque la barra al no tener los títulos la barra de herramientas se va a este va a tener que reducirse ¿no? y otra vez barra de herramientas también hacemos lo mismo en este caso es botones width 40 y ahora vamos a reducir el tamaño ya de la de la barra 43 píxeles ok y ahora aquí vamos a añadir un código que nos va a permitir cambiar el icono del ojo el icono está por defecto con el ojo abierto entonces aquí vamos a ir a b títulos así es como le hemos llamado al botón y nos vamos a image index el número 7 es el que tiene el icono del ojo abierto y el número 8 es el icono con el ojo cerrado con eso ya lo cambiamos ahora ahora en caso contrario el ojo los captions estén desactivados hacemos el proceso contrario ¿no? que es bastante sencillo ¿no? desactivamos false y acá ponemos 60 acá ponemos 60 acá ponemos 63 y aquí cambiamos al ojo abierto bien básicamente este es el único cambio compilamos el programa ahí podemos ver la barra herramienta con los títulos van a ver que las etiquetas las etiquetas son esos recuadros de color negro con blanco que aparecen cuando pasa por un botón no aparecen ¿por qué? porque están los captions activos hacemos clic en títulos y ahora el ojo cambia y ahí aparecen las etiquetas esos esos rectángulos de color negro con el texto en blanco son las etiquetas ¿no? los hints que le llaman bien nuestra aplicación funciona cerramos y bueno eso sería todo para este video en el siguiente video vamos a colocar ya todo el código de bytes of mark y los códigos para los otros botones nuevo abrir guardar copiar y pegar que es bastante sencillo la única dificultad va a ser bytes of mark bien guardamos nuestro proyecto y yo me voy despidiendo y bueno le doy muchas gracias por ver este cuarto video hasta luego